Estoy en En el Mundo Interior, un programa soy para divertir. En el juego voy a ser un virtual luchador. Puedo andar, cantar y matar al tal Sam. Oye, ¿a qué huele? Huele a... ¡Fosa! Se ve mucho más grande aquí adentro. Saltar sobre esa fosa es fácil, ¿recuerdas? Podemos hacerlo de espaldas con los ojos cerrados. ¡Ay, me quemo! ¡Jake! ¿Qué hubo? ¡Jake! ¿Qué pasó? ¡Observa, tengo más vidas! ¡Aún te quedan dos!